Hoy vamos a hacer otro video de siguiendo el tutorial de musas No saben como me lo pusieron en los comentarios Entonces el día de hoy vamos a hacer unos jelly cups que se ven padrísimos Si eres nuevo, únete a nuestra familia y únete a nuestra familia de Instagram Ya hicimos el tutorial de mis pastelitos y el de la Costa's Bakery se los voy a dejar aquí abajo ¿Te gustaría que hiciéramos otro de estos? Me han dicho mucho que quieren uno de Quiero Cupcakes Escríbeme aquí abajo Y vamos a empezar Muy bien, el primer paso es abrir el video Que aquí ya lo tengo Pero ¿Cuál es el primer paso? Necesitamos un sobre de gelatina de un litio del sabor que tú quieras Yo tengo aquí fresa, uva, limón y mango Muy bien Dos cucharadas de grenetina Ok Dos cucharadas de grenetina 300 mililitros de agua caliente 300 mililitros de agua caliente ¿Cuánto es eso? Y media taza de jarrabe de maíz Súper bien Y después algo súper importante son los vasos de dos tamaños diferentes Aquí los tengo Este cabe perfectamente Súper bien ¿Y qué más? Palitos Que aquí están Y una perforadora Y una perforadora Lo primero que vas a hacer es vaciar en una taza el jarabe de maíz Lo primero es en un vasito combinar el agua y el jarabe de maíz Voy a ir a calentar el agua Ya que está caliente nuestra agua Le vamos a poner la media taza de jarabe de maíz Media taza Y lo vamos a revolver súper bien Listo ¿Qué sigue? Vacíala a un bowl Que puedas meter al microondas Y agrégale la grenetina y la gelatina con un palito o una cuchara Revuélvelo súper bien Ok, entonces vamos a poner las dos cucharadas de grenetina Entonces Uva o mango Uva Vamos a hacer la de uva Huele a uva Vamos a agregarla Y dice que la llevemos al microondas por cuánto tiempo ¡Oh! No, espérame ¿Cómo? ¿En qué momento? A ver, espérate Lo voy a volver a ver ¿Pero cuánto tiempo lo metiste al microondas, Karen? A ver, vamos a volverlo a ver Nomás dice que lo revolvamos súper bien Pero que sea un trastecito que podamos meter al microondas A lo mejor en otro paso después Lo vamos a meter al microondas Yo creo Qué extraño Estoy como confundida Y creo que ahora sigue a ser los moldes Entonces Un vaso de cada tamaño Y lo vas a juntar de esta forma Ok, 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 ok Entonces lo vamos a perforar Si yo meto el vaso chiquito al grande Casi no queda espacio abajo para que quede el vaso Entonces supongo yo que es más arriba Así como dice ella Entonces yo creo que lo vamos a perforar Ahí Está como duro Entonces le vamos a hacer una Ok Y luego el otro Ya están los dos hoyitos Y lo mismo del otro lado ¿Y cómo le voy a hacer para que me quede exactamente en el mismo lugar? Ok, ahí Oye Espera, me quiero que me quede justito A mi favor Mi perforadora sí está súper chato porque no quiere cortar Los dos platitos Oye, yo estoy súper debilucha O algo está pasando con mi Algo está pasando con mi perforadora Ok Se tienen que hacer cuatro hoyitos Creo Ok, vamos a verificar que Que haya O sea, que sí hayan quedado igualitos Los Hoyitos ¡Sí! Lo tenemos Ok Y luego Vamos a cruzar ahora Los hoyitos O sea, para que tenga cuatro hoyitos Entonces ¿Qué pasa si no más le pongo dos hoyitos en vez de cuatro? Ok Ahora vamos a checar que todos nuestros hoyitos hayan quedado alineados ¡Sí! ¡Ja, ja! Perfecto ¡Excelente! Llénalo más o menos hasta la mitad del vaso Ok, dice que lo vaciamos a la mitad Familia, ya nunca lo metió al microondas Entonces espero Pues no pase nada Ok Entonces dice que vaciamos la mitad del vaso grande Ok Entonces vamos a hacer eso No te vayas No te escapes Vaso pequeño Vamos a vaciar Como hasta la mitad Y luego dice que tienes que checar que no se te vaya a salir esta mezcla Cuando pongas el vaso chiquito Entonces vamos a checar Ah, sí Creo que lo voy a quitar un poquitito Otro cachitito más No, es porque no quiero hacer un desastre aquí Que ya estoy haciendo un desastre Ahora sí ¡Qué emoción! Entonces vamos a ponerle Vamos a cruzarle los palitos ¿Quién no está cooperando? Está un poco chueco Oigan, sentí que está un poco chueco La verdad Muy chueco Por lo pronto así nos quedó Creo que de un lado está más delgadito que el otro Entonces espero que ese lado no se vaya a romper Pero según yo ya está listo Y ya lo puedo mandar al refri Sí, ya lo podemos meter al refrigerador Según esto por cuatro horas Entonces vamos a ir metiendo este En lo que está en nuestro vasito de uva Voy a hacer otro de mango Y voy a hacer otro molde Pero esta vez voy a marcar los puntitos con un plumón Para que sea mucho más fácil Yo también hicimos uno de fresa Que como pueden ver sufrimos muchas consecuencias Pero vamos a mandarlo al refri Y ahora solo queda esperar Karen dice que más o menos cuatro horas Entonces a esperar Listo Ya pasaron como tres, cuatro horas Y aquí tenemos nuestras gelatinas Espero que estén súper bien Hay una cuarta gelatina en el refri que dejé ahí Por si algo sucedía Esta es la parte que más me da miedo Que esté súper delgadita en la gelatina Y se nos vaya a romper Pero ok, vamos a empezar Dice Karen que primero le quitemos los palitos Creo que dijo algo que le diéramos con unas tijeras Entonces voy a ir por las tijeras Ok, entonces vamos a recortar el vaso Cuidado con cortar la gelatina Y que el vaso de a ver Está siendo súper fácil esto Que nomás lo apachurráramos ¡Qué emoción! Oigan, salió perfecto Nos falta el vaso de afuera Que todo está pareciendo que va a ser muy fácil A ver Estoy emocionada Esto es demasiado satisfactorio ¡Guau! Se me rompió ¡Ay no! Se rompió ¡Ay no! Se está rompiendo todo Les voy a enseñar cómo se está viendo Se los prometo que sentí que esto podía pasar Porque sentí que había quedado como que muy delgadita la capa de la gelatina Pero ok, a lo mejor ya ahorita que ya le agarré la onda de cómo sacarlo del vaso Ya los que siguen van a salir bien ¡Guau! ¡Guau! Ok, sí Súper fail Aquí se me rompió Vamos a tratar con los otros Que fue por eso que hice más Con cuidado Saca a la criatura cuidadosa que llevas dentro Ok, muy bien Ahora, con más cuidado Voy a recortar el vaso Siento que este tiene muy buen potencial Este está un poquito más grueso Es demasiado padre sacar esto de aquí Despacito Especialmente donde está delgadito Entonces ¡Ay! Ya se me volvió a romper Con amor Con amor Sí Muy bien ¡Oh! Exactamente Exactamente Está saliendo Está saliendo Muy bien Lo estamos logrando Ya se me volvió a romper ¡Ay no! ¡Ay! Del mismo lugar que la desfasada Vamos Solamente quiero uno Con que uno me salga bien Ya Me doy Me doy por servida ¡Ay! Otro fallido Exactamente Del mismo lugar De donde se me rompió el otro Solo quiero uno Solo uno Pero seguimos 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 porque aquí tenemos Un tercero Que vamos a volver a tratar Hoy esta vez lo vamos a tratar diferente Voy a quitar primero El de afuera Y luego el de adentro No sé si sea buena idea Pero Tenemos que tratar algo diferente Porque si no Pues nos van a seguir saliendo Igual Ok Está haciendo una buena idea De hecho Lentamente Lo tienes que sacar Estamos triunfando en la vida ¡Ay no! Ya se me rompió de aquí otra vez ¡Qué frustración! Solamente quiero uno O sea no Este Estaba haciendo buena idea Pero no O sea Simplemente No Ok Tengo mi último vaso de Jelly Shot Adentro del refrigerador Ok Ese nos tiene que salir Definitivamente Es nuestro último intento Y nos tiene que salir De verdad estoy tratando de ser No brusca Ok Soy brusca Y estoy tratando de no hacerlo En realidad no debería de haber problema Hasta este paso vamos perfecto El problema está Con el vaso de afuera Y con sobre todo Con la parte de abajo ¡Ay! Tengo mucha esperanza en este ¡Ay, ay, ay! Ya vi un corte aquí ¡Ay! Ya se vuelve a romper Del mismo lugar Porque vean Si sale Si sale todo el vaso Pero siempre De una esquinita de abajo Se me rompe Fracaso Familia Pues Fallamos En este tutorial De musas Karen Lo hiciste increíble La neta Tu paciencia Está bien Padre Yo soy brusca Y no tengo esa paciencia Pero por lo menos Sé que fue lo que salió mal La próxima vez Voy a escoger Un vaso Chiquito Más chiquito Para que tenga Suficiente más Como que espacio Alrededor Para que la gelatina Este más gruesa Y sea más fácil No me gusta fallar La verdad Pero bueno Lo importante es que lo intentamos Familia Les mando un gran abrazo Hasta donde tú estés Te quiero muchísimo Y acuérdate que si quieres que sigamos otro tutorial Déjamelo aquí abajo Y nos vemos en el próximo video Bye Bye